ay qué chimba dos hackers en la partida me cago en la puta rayman y skype loco que asco sea en serio cabrón en serio cabrón y lo acaban de matar el compañero que aparte de hack son remancos mira ser remancos ese pendejo o sea aparte aparte de todo son remancos que asco la verdad con esas dos ratas de mierda skype y rayman vaya rata no sea tan yo tan divertido que me ha ido del pb de mierda porque estaba lleno de hacks y ahora me encuentro con esas dos ratas de la primera vez o sea ya había visto vídeos pero es la primera vez que veo a hacks o sea que ve que ve esos hackers pues o sea ya había visto vídeos pero jamás me había tocado en partida que asco la verdad que ratas de mierda pero bueno pues que se le va a hacer si es que remancó encima de ser rayman o sea y los que asco que gonorre mira ese skype on también es actor remancos man mira como pega estos saltos velo velo como dispara ese remancos que asco la verdad que asco hay que puto asco de juego la verdad bueno no de juegos sino de gente o sea han de ser niños pendejos de 15 años que se creen la que se creen la gran verga solo por tener un puto hack o sea la verdad la verdad es que asco pegan no jodas mira 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 los dos este man es remancos son rependejos o sea son niños pendejos pues que en su puta casa no les ponen atención o sea son pendejos la verdad pero bueno qué puto asco en vez de poner hack le tendría que poner rata el hijo de puta no así bueno ya sé que estoy solo tranquilo mínimo estos no son hacks o sea mira el hijo de la red mil putas perras vergas hay que puto asco bueno pues nada solo para reportar este par de pendejos de mierda rayman y skype o nos vemos en un vídeo que si sea de desde una partida bien adiós